Buenas noches y buenos terrores a todos. Desde hoy, el nombre de nuestras historias cambia. Así que todos sean bienvenidos a un nuevo ciclo en las historias de terror del canal, que desde hoy se llamará El rincón de las tres historias. Malditas, el terror juca. Sean todos bienvenidos. La temática del día de hoy, las carreteras. Acomóvense. Que comenzamos. Lo pasó a un amigo mío. Le vamos a poner el nombre de Juan Pedro Él y sus amigos iban en un viaje de descanso, de relajación Hacia el norte de los yungas paseños Al pueblo de Coroico Esto le ocurrió en 1999 Él con sus amigos Estaban yendo tranquilos hasta que llegaron Al cruce, al desfío que hay en la carretera Una hay que dar hacia el sur yungas Y la otra hacia el norte de los yungas El camino a el sur yungas es bastante peligroso Pero el de honor yungas es bastante amplio Por lo cual muchos carros Corren en este lugar Mi amigo iba manejando Y, bueno, iba a bastante velocidad En eso, vio por el retrovisor Y vio una luz A lo lejos Que se iba acercando poco a poco Un puntito de luz Él pensó que podía ser una moto O tal vez Un coche que tenía Uno de los paroles En mal estado Poco a poco Esta luz Fue acercándose más Y más Y haciéndose más intensa Y más fuerte Cuando la luz Se acercó lo suficiente Y su intensidad Era mucho más grande Mi amigo logró Vizlumbrar en el medio de esta La silueta de una mujer Esta mujer Envuelta por esta luz Tenía entre las manos Una vela Al aproximarse cada vez más Y estar casi Encima Del coche Llegando hacia el paradis Estrasero Vio tal grito Que despertó a todos En el auto Todos asustados Se despertaron Y no entendían Que pasaba No sé si mi amigo Por un acto de valentía O tal vez de cobardía Pisó el acelerador A fondo Y se fue A toda la velocidad Que pudo Dejando esta luz Atrás Mi amigo y sus compañeros Estaban bastante asustados Al haber llegado al pueblo Y lo único que hicieron Cuando llegaron Fue bajarse del coche Y buscar un lugar Donde poder Tomar una cerveza Para poder olvidar La experiencia De vida Bueno Al llegar Al local Se sentaron Tomaron unas cuantas cervezas Y ya un poco más relajados Preguntaron A unos dos o tres camioneros Que estaban ahí Sobre qué podía ser Esa luz que los siguió Esa silueta femenina Encuenten esa luz Las cual La cual Prácticamente Les pegó un grito Que les hizo recuerdo A esos viejos cuentos De las Banshees Los camioneros Entonces Les dijeron Que Esa mujer Es el espíritu De una muchacha La cual Estaba volviendo A su casa Después de haber Comprado Una vela Y al estar Cruzando la carretera Y por culpa De un conductor Imprudente El cual Iba a mucha Pero mucha Velocidad La atropelló Y falleció A ella Desde ese entonces El espíritu De la niña Se le aparece A todos los conductores Imprudentes Que aceleran Si este espíritu De la niña O muchacha Llega a alcanzarte Se entra al coche Y provoca Que el conductor Tenga un accidente fatal Así que ten mucho cuidado Cuando vayas por esta carretera Si vas a alta velocidad Y ves una luz Atrás tuya Es mejor Que desaceleres O aceleres A lo más que puedas Alejándote de ella Porque puedes ser Esa niña Que está lista Para poder acabar Contigo Hace ya un buen tiempo Atrás Hace unos cuantos años Atrás En una carretera Que atraviesa Un campo Del Chapareco Chabambino Hubo un terrible accidente Automovilístico En el que viajaban Una pareja Con su pequeña niña De unos cinco años Aproximadamente Había una familia A un lado de la carretera La cual era Un señor de ya de avanzada edad Con su nieto Al ver el accidente Llamaron A la policía Lasimosamente La niña falleció Instantáneamente En el accidente Y los padres La pareja joven De estos padres Murió después de unos días Sufriendo una tremenda agonía Y también sufriendo Por la muerte De su pequeña Desde ese accidente Empezaron a pasar Cosas muy extrañas Justo en el lugar Donde lo murió Un día Por la noche Estaban el abuelo Y el niño Mirando A la televisión Y en eso Escuchan la puerta Era bastante tarde Y el abuelo Y su niño Y su nieto Van a abrir la puerta Al abrir Ven a una niña Completamente ensangrentada La cual Les pedía ayuda El abuelo Y el niño Fueron a buscar algo Para poder socorrerla Pero al volver A la puerta La niña Ya no estaba ahí Unos días después La niña volvió A tocar a la puerta Esta vez Fue el niño Que abrió Era en eso De las cinco De la tarde Todavía de día El niño Pues sirvió Un vaso de agua Y al volver A la puerta Nuevamente La niña Desapareció El niño Se asustó Y fue a buscar A su abuelo Para la desgracia De este niño Encontró A su abuelo En el baño En la bañera Que había ahí Ahogado En esa bañera Llena de sangre El niño Lo vio como sangre Pero era agua Simplemente agua Lo que al niño Le pareció sangre Era Lo que expulsó Su abuelo Por la boca Al estarse ahogando Sus pulmones Colapsaron Y empezaron A sangrar Así que prácticamente La parte De arriba De El rostro Del abuelo Y hasta Parte del pecho Tenía sangre Pero lo demás Era Solamente agua El niño Aterrado Llamó en ese momento A la policía Terminó De hacer la llamada Y al estar Yendo A ver nuevamente A su abuelo Porque no No podía Creer lo que estaba pasando La niña Se le apareció Frente a él Esta vez Pidiéndole Una soga Cuando llegó la policía Y tocó la puerta Nadie les abrió Pero ya que la llamada Había sido por Una muerte La policía Entonces Derribó La puerta No solamente Encontraron Al abuelo En la bañera También Encontraron Al niño Colgado De la viga Del comedor Se dice Que el espíritu De esta niña Está muy empadado Por la forma En que murió Y que Si tú O cualquier persona Se detiene En el lugar Donde Ocurrió Este accidente Una niña Se te aparecerá Pidiéndote cualquier cosa Cualquier objeto Con el que luego Será El motivo De tu muerte La historia Que hoy Les voy a contar Es real Ya que me pasó A mí Y a mi hermano Hace un tiempo Viajamos a Santa Cruz Para visitar A la familia Y de ahí Decidimos pasarnos A un pueblo Cercano a la ciudad Para visitar También a otros Familiares En eso Vimos a un hombre En medio de la carretera Pidiendo A Bentón Con mi hermano Hablamos Y vimos Que no había Ningún problema En llevarlo Así que Lo hicimos Nos subimos Al coche Y Fuimos yendo Le ofrecimos Un refresco Y un cigarro El hombre Nos lo aceptó Con mucha cortesía Era un hombre Bastante amable Se tomó El refresco Muy rápidamente Y dijo Que estaba Bastante cansado Y que tenía Mucha sed Porque había Caminado Un buen Trecho Así que bueno Le ofrecí Otro refresco Fuimos hablando Por el camino Con él No había Ningún problema Estábamos Conversando Tranquilamente Cuando Vimos por un lugar De esta carretera Un barranco No muy profundo Pero si Bastante peligroso Y además No había Una valla De protección En este Mi hermano Entonces Decidió Ir Con más Cuidado Por ese lugar En eso El hombre Nos Pidió Que Detuviéramos El coche Que tenía Que bajarse Mi hermano Y yo Estábamos Extrañados Así que Le preguntamos ¿Por qué En ese lugar? Y nos dijo No se preocupen Simplemente me olvidé Algo en la ciudad Y tengo que volver Bueno Paramos el coche Y Él se bajó Nos despedimos De él No sino antes Pedirle su teléfono Por si alguna vez Podíamos encontrarnos Para Una nueva conversación Y nos fuimos Al estar avanzando Unos Sería unos Cien metros Más o menos Mi hermano Vio por el retrovisor Al hombre Yéndose Hacia el barranco Y de repente Se lanzó Mi hermano Paró de golpe El coche Completamente Asustado Por lo que había visto Me lo dijo Y yo tampoco Podía creerlo Retrocedimos Inmediatamente Fuimos al lugar Por donde mi hermano Lo vio lanzarse Fuimos hasta la orilla Del barranco Que tendría Aproximadamente Unos 50 metros En el fondo Vimos un coche El cual estaba Totalmente Estrellado Allá abajo Y humeando Con mi hermano No la pensamos Dos veces Y bajamos Para ver Si podíamos Ayudar A las personas Que estaban En ese coche Mi hermano Me dijo Ve Y saca Al copiloto Yo sacaría Al piloto Bueno Yo fui Y logré Sacar A una muchacha Trasciando Del copiloto Estaba herida Pero estaba Viva En ese momento Una vez La saqué Del coche Llamé A la ambulancia Cuando no se Decomo Ya mi hermano Retroceder Asustado Y llamándome Fuimos Fui a ver A 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 Miedo Que Lo había Asustado Y me mostró Al chofer Yo no le veía bien El rostro Porque Cuando mi hermano Lo saltó El hombre Cayó De frente Al volante Fui Y lo incorporé Y también Me asusté ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hombre Que estaba ahí Frente al volante El conductor De ese coche Que había estado accidentado Y que lastimosamente Estaba muerto Era el hombre Al que le habíamos dado El aventón Llegó Llegó la policía Y una ambulancia Después de hacernos las preguntas Las cuales no supimos cómo explicar Nos destinamos a ir nuevamente Por el camino Al subirnos al coche Y en el asiento de atrás Lo vimos al hombre A ese amigo que hicimos Durante un buen trecho de la carretera Al hombre que habíamos encontrado muerto En ese coche Accidentado Y simplemente diciéndonos Gracias Por haber vuelto Y haber salvado a mi esposa Desde ese día Fue algo que Nunca olvidaremos De hermano yo Porque ahora sabemos Que los fantasmas No solamente aparecen Para espantar Recuerda que si el video te gustó Puedes darle pulgar arriba Me ayudarías mucho con eso Si quieres más historias O alguna temática Para estas Puedes dejarlo En la caja de comentarios También puedes pasar Por la página de Facebook Para compartir Todo lo que tú quieras También puedes Pasar y visitarme Por mi página de Twitter En la que últimamente Estoy bastante activo Y puedes conversar conmigo Su amigo Su amigo Juca Se despide Hasta la próxima edición Del rincón De las 13 historias malditas De Perro Juca Buenas noches ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? ¿Qué chicos? Lo que os vamos a llevar